Todo lo que imagines, puedes alcanzar. El mundo externo es simplemente un reflejo de tu mundo interno. Estas palabras resonaron profundamente en mi ser cuando las comprendí. No fue un proceso instantáneo, pero con el tiempo, me di cuenta de que tenía en mis manos un poder que podía transformar cualquier aspecto de mi vida. Y es ese poder el que quiero compartir contigo, comenzando con una de las técnicas más poderosas y probadas para manifestar dinero, la visualización creativa. La visualización no es simplemente cerrar los ojos y pensar en lo que deseas. Va mucho más allá de un simple ejercicio mental. Se trata de adentrarte en la experiencia de lo que quieres manifestar, con todos tus sentidos, con todo tu ser. La clave para que la visualización funcione no está en la claridad de la imagen que formes en tu mente, sino en la emoción que acompañe esa imagen. Imagina, por un momento, que ya tienes el dinero que deseas. No te limites a verlo en tu mente como si fuera una película que pasa frente a tus ojos. Tienes que sentirlo, tocarlo, olerlo si es necesario. Imagina el peso del dinero en tus manos, la textura de los billetes, el sonido que hacen al contarlos. Siente la emoción de tener esa cantidad de dinero disponible para ti, sin restricciones, sin limitaciones. Es esa emoción, ese sentimiento de posesión, lo que realmente crea la vibración que el universo percibe y responde. Recuerdo que, al principio, me resultaba difícil mantener la concentración. Mi mente vagaba, dudaba, se resistía a creer que algo tan simple pudiera ser tan poderoso. Pero con el tiempo, aprendí que la persistencia es clave. Cada vez que mi mente intentaba desviarse hacia pensamientos de carencia o duda, la volvía con suavidad, pero con firmeza, hacia la imagen de abundancia que quería crear. Y con cada repetición, esa imagen se hacía más real, más tangible. Uno de los secretos que descubrí en este proceso es que la visualización debe ser un acto de disfrute, no de esfuerzo. No se trata de forzar la creación de una imagen perfecta, sino de sumergirte en una experiencia placentera. Si disfrutas de esa sensación de riqueza, si te deleitas en imaginar cómo usarías ese dinero, qué harías con él, a quién ayudarías, entonces tu visualización se convertirá en algo que esperas con ansias, no en una tarea que tienes que cumplir. Además, es crucial que hagas esta práctica con regularidad. No basta con visualizar una vez y esperar resultados. La consistencia es lo que convierte una simple imagen mental en una realidad física. Dedica unos minutos cada día, preferiblemente en un estado de relajación, cuando tu mente está más receptiva, como antes de dormir o al despertar. Haz de esta visualización un ritual sagrado, un momento en el que te conectas con la abundancia que ya existe en tu interior. Y no olvides que el universo responde a la vibración que emites. Si visualizas con un sentimiento de necesidad o desesperación, lo que estarás proyectando es carencia. Pero si lo haces con alegría, gratitud y certeza de que lo que deseas ya es tuyo, el universo no tendrá otra opción que reflejar esa realidad en tu mundo externo. Este es sólo el comienzo del camino hacia la manifestación del dinero. La visualización creativa es la primera de cinco técnicas que te guiarán hacia la abundancia que buscas. Pero recuerda, la magia no está sólo en la técnica, sino en cómo te entregas a ella con todo tu ser. Lo que sostienes en tu imaginación, tarde o temprano, se manifestará en tu realidad. Habiendo entendido esto, la visualización se convierte en un vehículo potente, pero no es el único camino hacia la manifestación de la riqueza. Hay otro método, igualmente poderoso, que complementa y fortalece la visualización, las afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones que hacen vibrar tu mente en la frecuencia de lo que deseas atraer. Sin embargo, no se trata de repetir palabras vacías, el poder de una afirmación radica en la emoción y la convicción con la que la expresas. Cuando afirmas algo, estás plantando una semilla en el fértil terreno de tu subconsciente, y es esa semilla la que, con el tiempo y el cuidado adecuados, se convertirá en la realidad que experimentas. La clave es formular afirmaciones en tiempo presente, como si lo que deseas ya fuera una realidad en tu vida. Por ejemplo, en lugar de decir quiero tener más dinero, dirías tengo abundancia de dinero fluyendo hacia mí. Observa cómo cambia la energía de una frase a otra. La primera declaración expresa deseo, carencia, una distancia entre tú y lo que anhelas. La segunda, en cambio, afirma posesión, una realidad en la que ya estás viviendo. Pero no basta con decir las palabras, debes sentirlas en lo más profundo de tu ser. Debes permitir que la emoción de tener lo que afirmas se apodere de ti. Siente la alegría, la paz, la seguridad que acompaña a esa afirmación. Deja que esas emociones impregnen cada célula de tu cuerpo, cada rincón de tu mente. Es importante que las afirmaciones se repitan regularmente, pero no de manera mecánica. No se trata de recitar una letanía sin alma, sino de tomar cada declaración como una verdad indiscutible. Cada vez que repites una afirmación, estás reforzando esa verdad en tu subconsciente, estás enseñándole a tu mente a aceptar esa nueva realidad. Y, con el tiempo, tu mente consciente comenzará a actuar de acuerdo con esa nueva programación, tomando decisiones y acciones que te alineen con la realidad que has afirmado. Un truco que encontré útil es utilizar afirmaciones en momentos de quietud, cuando la mente está más receptiva. Antes de dormir, cuando el día ha terminado y las preocupaciones se disipan, repite tus afirmaciones con calma, permitiendo que se asienten en tu subconsciente durante la noche. Al despertar, antes de que los pensamientos del día tomen control, repite tus afirmaciones para comenzar el día alineado con la realidad que estás creando. Además, puedes llevar tus afirmaciones a lo largo del día, integrándolas en tus actividades cotidianas. Mientras caminas, conduces o realizas tareas rutinarias, aprovecha esos momentos para reforzar tus declaraciones. Verás que, con el tiempo, estas afirmaciones comienzan a moldear tu percepción, y lo que antes parecía un sueño lejano comienza a sentirse cada vez más alcanzable. Recuerda que el poder de una afirmación no radica sólo en las palabras, sino en la creencia detrás de ellas. Si sientes que algo te impide creer en lo que afirmas, observa esos bloqueos, abórdales con paciencia, y permítete sanar las creencias limitantes que puedan estar enraizadas en tu mente. Las afirmaciones son una herramienta poderosa, pero su efectividad depende de tu disposición para aceptar la verdad que estás afirmando. Cuando te apropias de tus palabras, cuando las conviertes en una realidad interna, no hay nada en el mundo externo que puede impedir que esa realidad se manifieste. La imaginación y la palabra son poderosas, pero sin acción, el puente hacia la manifestación queda incompleto. Este entendimiento me llevó a una tercera técnica esencial para atraer el dinero a tu vida, la acción inspirada. A menudo, se malinterpreta el concepto de la ley de atracción, creyendo que sólo con visualizar y afirmar, las cosas caerán mágicamente en nuestras manos. Pero en realidad, la acción juega un papel crucial en el proceso de materialización. La acción inspirada no es simplemente hacer cualquier cosa por hacer. No se trata de actuar desde el miedo, la desesperación o la necesidad. Es, en cambio, moverse en alineación con la visión que has creado en tu mente y las afirmaciones que has establecido. Es tomar pasos que resuenen con la energía de lo que deseas manifestar. Estos pasos, aunque a veces pequeños o aparentemente insignificantes, están cargados de la energía de tu intención y, por lo tanto, abren caminos hacia la manifestación. Cuando hablo de acción inspirada, me refiero a esas ideas o impulsos que surgen desde lo más profundo de ti, que parecen venir de un lugar de claridad y certeza. Es esa intuición que te susurra a seguir un camino específico, hacer una llamada, aceptar una oferta o incluso decir no a algo que no se siente alineado con tu visión. La acción inspirada es una respuesta natural a la energía que has estado cultivando a través de la visualización y las afirmaciones. Un ejemplo que me ha resultado efectivo es el de estar atento a las señales y sincronicidades que aparecen en tu vida. A veces, una simple conversación, un libro o un encuentro fortuito pueden ser el empujón que necesitas para tomar acción. No subestimes el poder de estas señales, pues son la forma en que el universo te guía hacia los pasos que debes dar. Presta atención a las oportunidades que surgen, aunque al principio puedan parecer irrelevantes. La acción inspirada no siempre es grandiosa o dramática, a menudo es sutil, casi imperceptible, pero cuando la sigues, lleva a resultados que superan cualquier expectativa. Es crucial que te mantengas abierto y flexible. A veces, la mente puede estar tan enfocada en un resultado específico que no reconoce otras oportunidades que podrían ser incluso mejores. La acción inspirada requiere confianza en el proceso, en saber que estás siendo guiado hacia lo que es correcto para ti, incluso si en el momento no lo comprendes del todo. No confundas esta técnica con un trabajo arduo o con un esfuerzo constante. La acción inspirada fluye con naturalidad y, aunque requiere movimiento, no está acompañada de la sensación de lucha o resistencia. Cuando actúas desde la inspiración, hay un sentido de propósito y facilidad. Si sientes que lo que haces está siendo forzado o que estás empujando contra una corriente, es probable que esa no sea la acción correcta en ese momento. La verdadera acción inspirada se siente bien, incluso si te saca de tu zona de confort. Es un equilibrio entre moverte hacia tus metas y permitir que el universo haga su parte. Permítete experimentar esta técnica con confianza. Con el tiempo, notarás que actuar en alineación con tus deseos no sólo acelera el proceso de manifestación, sino que también te brinda un sentido de satisfacción y realización profunda. Es la combinación de tus pensamientos, palabras y acciones lo que construye el puente hacia la realidad que deseas crear. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces deben estar en armonía. Esa es la clave para abrir las puertas de la abundancia. Después de comprender la importancia de la visualización, las afirmaciones y la acción inspirada, surge la cuarta técnica, que se centra en un aspecto que a menudo se pasa por alto, la coherencia interna. Esta técnica trata de alinear tus pensamientos, palabras y acciones para que trabajen en conjunto hacia la manifestación de la riqueza. A menudo, las personas caen en la trampa de pensar en abundancia mientras hablan de escasez o de actuar con miedo a perder lo que tienen. Esta disonancia crea un cortocircuito en el proceso de manifestación. Imagina que tu mente es como una estación de radio y tus pensamientos, palabras y acciones son las señales que envías al universo. Si esas señales están en conflicto entre sí, la transmisión se vuelve confusa y el resultado se distorsiona. Para manifestar dinero, es fundamental que lo que piensas esté en sincronía con lo que dices y haces. Si en tu mente visualizas abundancia, pero constantemente te quejas de la falta de dinero, estás enviando señales contradictorias que confunden al universo. De la misma manera, si afirmas que tienes riqueza, pero tomas decisiones desde el miedo o la carencia, estás bloqueando la fluidez de la abundancia hacia tu vida. El primer paso hacia la coherencia interna es la autoobservación. Presta atención a tus pensamientos durante el día. Son consistentes con la realidad que deseas crear. Si no es así, toma nota y haz un esfuerzo consciente para redirigir esos pensamientos hacia lo que realmente deseas. No se trata de reprimir o ignorar los pensamientos negativos, sino de reconocerlos y luego reemplazarlos con pensamientos que estén en alineación con tu visión. El siguiente aspecto a considerar son tus palabras. Las palabras tienen poder, no sólo sobre quienes te escuchan, sino también sobre ti mismo. Lo que dices refuerza tus creencias y esas creencias moldean tu realidad. Si te encuentras hablando de tus problemas financieros o expresando temor por el futuro, estás reforzando una realidad de escasez. En su lugar, elige palabras que refuercen la abundancia que estás trabajando para manifestar. Habla de tus metas con confianza, comparte tus sueños como si ya estuvieran en proceso de realización y evita las conversaciones que alimenten la negatividad o la duda. Finalmente, observa tus acciones. ¿Están alineadas con tus pensamientos y palabras? Si afirmas que confías en la abundancia del universo, pero te encuentras actuando con avaricia o temor, es necesario hacer un ajuste. La acción debe provenir de un lugar de confianza, de la certeza de que el dinero que necesitas llegará a ti en el momento adecuado. Esto no significa ser imprudente, sino actuar con fe en que lo que estás creando en tu mente ya se está materializando. La coherencia interna no se logra de la noche a la mañana, pero con práctica y dedicación se convierte en una segunda naturaleza. Cuando tus pensamientos, palabras y acciones están en perfecta armonía, estás emitiendo una señal clara y poderosa al universo, una señal que dice, estoy listo para recibir la abundancia que me pertenece. Y cuando el universo recibe esa señal, responde de manera inequívoca, abriendo las puertas para que la riqueza fluya hacia ti de maneras que quizás nunca imaginaste. Cultiva la coherencia interna con paciencia y amor por ti mismo. Es un proceso de autodescubrimiento y ajuste continuo que te acerca cada vez más a la vida que deseas. Cuando todas las partes de ti están alineadas en una misma dirección, te conviertes en un imán para la abundancia y el dinero comienza a fluir hacia ti con naturalidad y facilidad. Todo lo que necesitas para manifestar tus deseos ya está dentro de ti. Solo debes liberarlo. Llegamos ahora a una técnica que, aunque sutil, tiene un impacto profundo en la manifestación de riqueza, la gratitud. Puede parecer simple, incluso obvia, pero cuando comprendes su verdadero poder y la aplicas de manera consciente, se convierte en un catalizador que acelera el flujo de abundancia hacia tu vida. La gratitud no es solo una emoción, es una vibración que conecta directamente con la frecuencia de la abundancia. Cuando sientes gratitud, estás reconociendo y apreciando lo que ya tienes, y al hacerlo, estás abriendo espacio para recibir aún más. Es como si estuvieras diciendo al universo, estoy preparado para recibir más de esto que ya valoro. Para que la gratitud funcione como una herramienta de manifestación, debe ser genuina y debe abarcar tanto lo grande como lo pequeño. No se trata solo de estar agradecido por los momentos de prosperidad, sino también por las lecciones que las dificultades te han enseñado, por las oportunidades de crecimiento que los retos te han presentado. Cada experiencia, buena o mala, contribuye a tu evolución y al agradecer incluso los desafíos, estás elevando tu vibración hacia una frecuencia donde la abundancia puede fluir con mayor facilidad. Una práctica diaria de gratitud puede transformar por completo tu percepción de la realidad y, por ende, tu realidad misma. Cada mañana, antes de iniciar tu día, toma un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. No es necesario que sean cosas grandiosas, a veces, es en los detalles más pequeños donde se encuentra la mayor riqueza. Agradece por el techo sobre tu cabeza, por la comida en tu mesa, por las personas que te rodean, por la salud que disfrutas. Siente esa gratitud en lo más profundo de tu ser, deja que te envuelva y te llene de una sensación de plenitud. Esta práctica no solo cambia tu energía, sino que también cambia la forma en que interactúas con el mundo. Cuando comienzas el día desde un lugar de gratitud, te vuelves más receptivo a las oportunidades que se presentan, más consciente de las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. La gratitud te pone en una mentalidad de abundancia, donde comienzas a ver el mundo no desde la carencia, sino desde la plenitud. Otro aspecto importante de la gratitud es aprender a recibir con gracia. Muchas personas tienen dificultad para aceptar regalos, cumplidos o ayuda, lo que refleja una creencia subconsciente de no ser merecedores. Pero si deseas manifestar abundancia, es crucial que te permitas recibir con el mismo espíritu de gratitud con el que das. Cuando recibes algo, por pequeño que sea, hazlo con una sonrisa y un corazón abierto, reconociendo que mereces todo lo bueno que llega a tu vida. Es también esencial expresar gratitud por aquello que aún no ha llegado. Esto puede parecer contradictorio, pero es una poderosa señal al universo de que confías en el proceso de manifestación. Al agradecer de antemano por el dinero que deseas, estás actuando como si ya lo tuvieras, lo cual fortalece la energía de atracción. Gracias por la abundancia que está fluyendo hacia mí, es una afirmación que puedes usar diariamente, permitiendo que el sentimiento de gratitud se convierta en un imán para la riqueza. El poder de la gratitud no debe subestimarse. Es una fuerza silenciosa, pero potente, que puede cambiar la dirección de tu vida hacia un destino de abundancia. Practícala con intención, con sinceridad, y observa cómo el universo responde a esa vibración elevándote hacia nuevas alturas de prosperidad. Tu fe es la llave que abre todas las puertas. Para completar el proceso de manifestación del dinero, es esencial hablar de una última técnica, la fe inquebrantable. La fe no es sólo creer en algo, es saberlo en lo más profundo de tu ser, sin lugar a dudas, sin titubeos. Es esa certeza interna de que lo que deseas ya es tuyo, incluso antes de verlo materializado en el mundo físico. La fe va más allá de la esperanza, es un conocimiento interior que no depende de las circunstancias externas. Es mantener la visión y la convicción de que el dinero que deseas está en camino, aunque las circunstancias actuales parezcan contradictorias. La fe es lo que te sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse. Es la voz interna que te dice, no te preocupes, ya está hecho. Esta fe no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de un compromiso diario con tus prácticas de visualización, afirmaciones, acción inspirada, coherencia interna y gratitud. Cada una de estas técnicas alimenta tu fe, fortaleciéndola hasta el punto en que se convierte en un escudo impenetrable contra la duda y el miedo. Una manera de cultivar esta fe es recordar que el universo siempre está trabajando a tu favor, incluso cuando no puedes ver cómo. La manifestación no siempre sigue un camino lineal. A veces, el proceso incluye giros inesperados y desafíos que, en retrospectiva, resultan ser bendiciones disfrazadas. La fe es lo que te permite mantenerte firme y en paz durante esos momentos de incertidumbre, sabiendo que, al final, todo se alineará perfectamente para tu bien. Es crucial también evitar dejarte influenciar por las opiniones o creencias limitantes de los demás. El mundo está lleno de voces que intentarán convencerte de que tus sueños son imposibles, que el dinero es difícil de conseguir, que la abundancia es sólo para unos pocos afortunados. Pero la fe te protege de esas influencias externas. Te permite permanecer anclado en tu propia verdad, en la certeza de que tú tienes el poder de crear la vida que deseas, independientemente de lo que los demás puedan decir o pensar. Otro aspecto fundamental de la fe es actuar como si lo que deseas ya fuera una realidad. Esto no significa gastar dinero imprudentemente o actuar sin responsabilidad, sino comportarte con la confianza y la seguridad de alguien que ya posee lo que desea. Camina, habla y toma decisiones desde el lugar de alguien que sabe que la riqueza está en su vida. Esta actitud no sólo refuerza tu fe, sino que también envía una señal poderosa al universo, acelerando la manifestación. Cuando vives con fe, no sientes la necesidad de controlar cada detalle del proceso de manifestación. Confías en que el universo está orquestando todo de la mejor manera posible y te liberas del estrés y la ansiedad. Sabes que el dinero que necesitas llegará en el momento perfecto y de la manera correcta, y esa certeza te permite moverte por la vida con una calma y confianza que atraen aún más abundancia. La fe no significa ignorar la realidad, sino trascenderla. Es ver más allá de las apariencias y sostener la visión de lo que es posible, incluso cuando todo parece estar en contra. Es esa chispa divina dentro de ti que sabe que eres más grande que cualquier obstáculo, que puedes superar cualquier desafío, y que la abundancia es tu derecho natural. Al final, la fe es el pegamento que une todas las demás técnicas de manifestación. Es lo que convierte la visualización en realidad, las afirmaciones en verdad, la acción inspirada en éxito, la coherencia interna en armonía, y la gratitud en un imán para la abundancia. Con fe, todo es posible. Sin ella, incluso las mejores técnicas se quedan cortas. Cree con todo tu ser, actúa desde esa creencia, y observa cómo el universo responde, trayendo a tu vida más dinero, más prosperidad, y más abundancia de la que jamás imaginaste.